Buenas a todos, me llamo Rami y bienvenidos a otro vídeo. Esta vez os traigo un vídeo donde os hablaré sobre la granada de fragmentación. Aquí un ejemplo donde veo un enemigo que viene por detrás, lanzo una granada y al final la acabé matando gracias a la granada de fragmentación. En mi opinión esta granada es demasiado buena para ser una granada inicial y aquí vais a ver otro ejemplo donde veo mucha acción, lanzo una granada de fragmentación y sin ver al enemigo consigo matarle igual al otro granasher. Pero ya os digo que esta granada me parece muy buena, tan buena que incluso de una sola granada de fragmentación pues podemos llegar a matar a dos enemigos en este caso o incluso yo he visto a gente de que ha llegado a matar con una sola granada de fragmentación a tres o cuatro enemigos, vaya una cosa que me parece brutal. Además esta granada también nos ayuda en otras situaciones como por ejemplo en esta donde lanzo una granada de fragmentación y el enemigo para no morir por ella decido hacer una vuelta hacia adelante pero quedando así muy vulnerable y por mi parte pudiéndolo matar muy fácilmente. O por ejemplo también en esta situación donde ahora me dispara otro son dos entonces a uno le lanzo una granada de fragmentación y el otro decido matarlo con la nacer con lo cual resuelvo esa situación bastante bien. Aquí otro ejemplo donde lanzo una granada de fragmentación, consigo matar a uno y luego a ese segundo que me venía por detrás. Decir que estas granadas también se adhieren al cuerpo o se pegan y una vez que se pegan pues prácticamente vas a morir sí o sí tú y los que estén alrededor tuya. Aquí otro ejemplo donde un enemigo viene a por mí, le lanza una granada de fragmentación, consigo matarle y luego viene otro enemigo, me lanza una granada de fragmentación, está bastante cerca a mí pero apenas me quita vida y eso es porque le han reducido el radio de daño con respecto a la granada de fragmentación de Gears of War 3. En mi opinión le han bajado bastante el radio de daño pero bueno es normal porque al ser una granada inicial pues es lógico. Por último deciros de que el máximo de granada de fragmentación que podremos tener en nuestro inventario serán dos y aquí vais a ver el último ejemplo donde le pego una granada de fragmentación y a pesar de lo cerca que está no me consigue matar y eso es por lo que he dicho antes de que le han reducido el radio de daño a la granada de fragmentación de Gears of War Jatmen en respecto a la granada de fragmentación de Gears of War 3. Así que bueno, nada gente, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, comentad que os parece esta granada y nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias!